Música Hoy presentamos la obra poética de Daniel Elías es un nuevo volumen de la colección El País del Sauce en su gran mayoría es un texto póstumo editado es decir luego de la muerte trágica del poeta no había publicado ningún libro en vida o sea que es un texto que plantea sus particularidades en relación con esa situación entonces el director del volumen para tomar este ejemplo establece el texto prepara una introducción, una cronología y una bibliografía de manera que hay un aparato crítico que acompaña el volumen para presentar un escritor a un lector es una colección que reúne, convoca textos en torno de la región cultural del río Paraná y el río Uruguay que se llama El País del Sauce que no se agota en el concepto de cultural simplemente en lo literario o en otra manifestación cultural sino que busca el cruzamiento de miradas es una colección crítica o sea cada volumen tiene un responsable va a haber volúmenes como este que hoy presentamos que es una obra poética junto con textos científicos, textos de ensayos, textos narrativos, textos sobre cine, sobre pintura control del río Paraná